Distou está dispuesto a pedir perdón a Terelu. El presentador ha visitado Sálvame y ha respondido las preguntas de su gran amiga Mila Chiménez. El presentador había jurado que no iba a poner un pie en el plató de Sálvame pero hoy ha roto esa promesa. Cuando entrevistó a Mila Chiménez en Suchester, él le dijo que podrían cambiar los papeles y así ha sucedido. La única condición que le puso fue que no le preguntara por su relación con Laura Escanes. El marido de Laura Escanes ha confesado que la propia Mila ha sido el personaje que más le ha sorprendido. Le hizo cambiar de opinión sobre ella y también sobre el programa. Y por eso ha accedido a visitar Sálvame esta tarde y revelar algunos detalles de la nueva temporada de su programa. La colaboradora le ha pedido que formulara una pregunta para sus compañeros. Distou ha comenzado por Kiko Hernández al que le preguntaría cuáles son sus miedos. A Lidia le diría que porque no se quiere un poquito más. Pero la verdadera sorpresa ha llegado cuando ha hecho referencia a Terelu. A ella no le haría una pregunta, le pediría perdón, ha dicho. Distou ha confesado que cuando salió publicada la portada de interview que protagonizó la hija de María Teresa Campos, hizo un comentario de lo más desafortunado del que se arrepiente y por el que quiere disculparse con la presentadora. Estas fueron las palabras que Distou escribió en su cuenta de Twitter, aún no he visto la portada de interview. Me la tapa Terelu. El mismo ha reconocido que fue un comentario muy poco elegante del que se arrepiente profundamente de haberlo hecho. Terelu, sin embargo, se ahorró responderle, un gesto que Distou ha alabado. Ella fue muy elegante, no como yo.